En Aquilea investigamos sin descanso para que tú duermas. Aquilea Sueño Bicapa. Ahora, compacto. Libera melatonina para ayudar a conciliar el sueño y tras unas horas, ingredientes naturales para ayudarte a descansar. Descubre cómo en algo tan pequeño está todo el sueño que tú necesitas para despertarte como nuevo. Aquilea Sueño. Despierta como nuevo.